No hay paraíso, no hay sin salsa, no hay paraíso Si no hay nada, me cuento el guiso, no hay sin salsa, no hay paraíso Hoy en el radio, yo salgo, yo negocio, yo la tabelizo Y va a descender la fiesta, todo el bebé, no necesito Mi salsa en todas partes, la baila en ti, yo no necesito No hay paraíso, no hay sin salsa, no hay paraíso No hay paraíso, no hay sin salsa, no hay paraíso